qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente a un vídeo muy 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 especial es una invitación que les tengo para el día de mañana 30 de diciembre del 2023 más o menos a las 5 pm 6 horas colombiana para un convoy de fin de año con varios invitados streamers y varias premiaciones les voy a contar de qué va lo que vamos a hacer mañana mañana pueden venir a este convoy vamos a salir vamos a ver primero la ruta vamos a salir desde sacramento vamos a subir por hacia reading vamos a bajar a reno vamos a ir hacia william muka vamos a bajar a tono pack y hacia las vegas vale esa es la ruta que tenemos para el día de mañana para que la marquen en sus mapas y para que desde trucker mp configuren su carga vale eso por un lado por otro lado pueden llevar el camión de su preferencia con los colores de su preferencia y la carga de su preferencia por favor todos llevar carga para que los camiones obviamente sean un poco más realistas vale eso por un lado los carros pilotos sólo con autorización muchachos sólo con autorización carros lotes yo voy a ir en mi w900 como está aquí o puede que si veo que sabemos mucho pues puede que me cambie piloto pero yo soy 100% w 900 bueno la t680 también está por ahí los petróleo en este caso configura esta hermosa en estos colores viene como le quedan en las franjas negras y el amarillo como combina perfectamente y es lo que vamos a tener en la parte de premiación sí señoras vamos a premiar la mejor configuración de camión con colores y su carga la mejor combinación de accesorios la mejor combinación de tractumula la vamos a estar premiando vamos a estar regalando 1 o 2 dlc y nada así que mañana los espero en en aquí en sacramento en este parqueadero que lo hemos reservado absolutamente para nosotros miren como pueden ver tenemos mucho espacio y ahorita estoy grabando esto está haciendo algunas pruebas dentro del servidor de truckers mp al que no sepa cómo entrar al servidor de truckers mp es simplemente descargar esta aplicación que tiene aquí recorro esto para acá ahí se mira truckers mp colocan en su navegador descargan el instalador lo instalan y en ajustes van a buscar la ruta de su juego mire por ejemplo yo lo tengo en un disco f que ya es prácticamente sólo para juegos aquí ya está todo así tiene que quedarles y prácticamente así debería ser simplemente se conectan y aquí tienen toda la información la que acabo de dar dice la hora de encuentro 5 pm hora de salida 6 pm eso son horas aproximadas puede que un poquito más fue un poquito menos dependiendo el motivo al en esta la ruta que tenemos por aquí tenemos una empresa que llama colombia truckers que es la que me va a estar ayudando con toda la logística con cuestiones de carro pilotos y demás cositas para que todos vayamos bien así que mañana 30 de diciembre del 2023 los espero en sacramento la cita de sacramento para cerrar este 2020 23 por este convoy amigos y obviamente en el 2024 también vamos a hacer muchísimo más convoys con diferentes temáticas no sólo en el mapa base sino también en diferentes de él es es que se encuentran recuerden que este convoy se realiza sólo en mapa base amigos si no si no no tienen que tener ningún dlc sólo tener el mapa base que a los que sólo tienen el mapa más se les sale esto este sector aquí nada más como pueden ver aquí pueden participar teniendo o no dlc sólo se necesita el juego original y obviamente descargar la aplicación de trucker mp en su computadora y hacer todos los pasos y entrar a jugar miren que en el momento creo que habían más o menos 300 personas a la hora que estoy grabando este vídeo así que dicho lo anterior mañana 5 pm 6 estaremos por aquí con nuestro camión en mi caso pues escogí esta w 900 pero otro día podemos escoger otra hay muchas que me gustan como la peterville y demás para el convoy así que 5 pm mañana los espero aquí en sacramento para que nos organicemos vale ya tienen muchísimo espacio ahí se organizan tan bien como yo he apegado a la línea a la línea más de izquierda que a derecha pero bueno así que los espero para el día de mañana a todos los cordialmente invitados bye bye